Nos vamos a nuevo, integradas, y aquí buscamos folletos, acá está, ¿Ya? El folleto es como hacer trípticos, ¿Ya? Aquí en Publisher es bastante sencillo hacer trípticos. Entonces vamos a hacer un tríptico, bueno yo voy a hacer el inicio todo y ustedes ya lo van a terminar. Y eso va a ser una práctica. Y luego ya les voy a enviar, ojalá me envíen mi libro. Lo he pedido hasta la vuelta, lo he pedido para poderlos enviar y de esa manera hacer algunas prácticas del libro. Les voy dando las indicaciones. Este, como les vuelvo a repetir, es práctico. Se dan las indicaciones y ustedes lo hacen con facilidad. Hoy día, hay que tratar de, hoy día o la próxima clase ya hay que tratar de que se termine Publisher y para empezar con Visio, ¿Ya? Y al final podemos practicar un poquito lo que es el correo electrónico también. Entonces entramos aquí a folletos. Y vamos a escoger un folleto para trabajarlo. Voy a escoger este, que es bastante sencillo para trabajar. Puedes cambiar de colores. ¿Sí? Ya sabes, pues, ¿No? Ya si es que tú has trabajado la clase pasada, ya debes tener tu información empresarial. La información empresarial son datos que se registran para que se puedan insertar en tus diseños o en tus publicaciones. Voy a crear uno nuevamente, ¿Ya? Para a los que no han entendido ese tema o no, o lo que no lo han hecho. Tienen que hacer acá uno, ¿Ya? Nos dice información empresarial, nuevo. Sale este formulario y aquí vamos a colocar, ¿No? Nombre, vamos a colocar mi nombre de ustedes. Yo coloco mi nombre. ¿Ya? En puesto cargo vamos a colocar técnico, diseñador. En ejemplo, ¿No? En nombre de organización vamos a colocar, este, imprenta y publicación digital. Y aquí vamos a inventar una dirección. Listo, y aquí un teléfono y un correo, ¿No? 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 Y acá un lema o eslogan, eh, imprenta digital. Por ejemplo, ¿No? Y acá buscamos un, una imagen, pues, ¿No? Un globo. No se olvide colocar sus asistencias en Classroom. Ahí está. Vamos a buscar un logo rápido. Vamos a tener este loguito. Guardamos imagen. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Agregar logotipo. Y listo. Y le podemos dar un nombre, ¿No? A tu información empresarial, le voy a dar mi nombre y lo guardo. Bueno, eso lo hicimos en la clase pasada ya. Eso siempre va a quedar. Eso sale aquí, ¿Ve? Información empresarial, crear uno nuevo. La clase pasada ya lo hice. La clase pasada lo hice. Así que, listo, continuamos. Crear. Y esto nos va a dar dos páginas. Ahí está. Uno y dos, ¿Ya? Eso es un, simplemente es una maqueta. Tú esto, en el, en sí, lo vas a tener que borrar todo para que puedas trabajar con tu propio diseño, tu propio texto. Bien, aquí dice, imprenta población digital. Esta es parte de mi información empresarial. Te da esos datos ya, ¿No? Por defecto, pero podemos cambiarlo. Voy a escribir ahí, por ejemplo, instituto. Puedes borrarlo, inclusive, ¿Eh? Y poner uno, tu, otro cuadro de texto. Internacional de sistemas empresariales. Más por mi celular, mejor toma con tu celular, mejor. Si te caes, ¿No? Listo, aquí colocamos, eh, carreras profesionales, voy a colocar de ahí, carreras profesionales, ¿No? Pues, esto modificar tú mismo. Y aquí vamos a colocar, eh, te ofrecemos las siguientes carreras técnicas. Vamos a hacer un, una especie de, este, folletito de carreras técnicas de carreras técnicas del instituto, ¿No? De aquí te mando el link por el classroom para que entres nuevamente, ¿No? Para que entres nuevamente por ahí. Bien, entonces, aquí esto lo voy a borrar. Esto también, por ejemplo, estos son los teléfonos, podemos colocar ahí nuestro teléfono. Vamos a inventar un teléfono. Ya está. Esto se puede mover, miren. Aquí, de repente, ¿No? Más abajo. Y acá tenemos un espacio. Esto también podemos reducir aquí, miren. Y acomodarlo. Así. Ahí está. Acá tenemos un espacio para el logotipo. Vamos a buscar, ¿No? Esto también voy a reducirlo. Este de aquí. Uh. Esto. Ahí está. El logotipo dice, voy a buscarlo. Eh, voy a buscar acá. Y, sí, por ahí vamos a encontrar algo. Ahí está, ¿No? Vamos a descargarlo. Y lo voy a insertar aquí. Así, miren. Yo te voy a dejar libre. Lo que yo hago es un ejemplo para que tú te guíes. Como más o menos tienes que hacerlo. ¿Ya? Ahí está. Y aquí vamos a escribir. Vamos, voy a dibujar un cuadro de texto. Inicio. Dibujar cuadro de texto. También está en insertar. Dibujar cuadro de texto. Y aquí vamos a escribir las carreras profesionales. Acompañado de una viñeta. Que lo encontramos en inicio. Y acá está la viñeta, ¿No? Puedes escoger cualquiera que vemos acá. Bien, vamos a colocar computación e informática. A ver, vamos ahora, logística. Y almacenes. Gastronomía. Cosmetología. Después vamos a colocar. Contabilidad. Contabilidad. Administración. Reparación. De peces. Reparación. De celulares. Ya está. Con eso vamos a trabajar, ¿Ya? Entonces acá vamos a seleccionarlo. Y le vamos a aumentar un poco el tamaño. Así, ¿No? Listo. Tenemos ese espacio. Y lo voy a adornar. Eh, a ver, dice. Te freno a la gente de carreras profesionales. Bueno, esto mejor lo voy a bajar. Esto lo voy a subir. Aquí. Acá también le podemos aplicar esto de. El interlineado. Mira. Vamos a aplicar un interlineado doble. A este. A todo. Vamos a aplicar el interlineado doble. Ahí está. Creo que demasiado. Interlineado. 1.5. Ahí está. Para que se separe un poco. Cuando tú veas que se muestra rojo. Así como lo ves ahorita. Es porque hay un desbordamiento de texto. O sea, el texto no encaja en el tamaño del cuadro. Ahora sí. Vamos a acomodar acá. Más pequeño esto. Y aquí lo colocamos. Bien. Y listo. Ya tenemos ahí la primera parte. ¿No? La primera parte. Por ejemplo. Este teléfono lo voy a borrar. Porque acá ya. Podemos colocar el teléfono en otro lugar. Voy a escribir un texto acá. Por ejemplo. ¿No? A ver. Va a ser lo mejor. Entonces me voy a insertar. Tú tienes que ya saber utilizar estas herramientas. ¿No? Por ejemplo. Formas. Formas. El logotipo. Cualquiera. Busca como IC. Insertar. Y dibujamos acá un. Y voy a escribir un texto. Todo esto tienes que manejar aquí. El dibujo es muy importante. ¿No? Aquí le quitamos el contorno. Y listo. Voy a escribir. Un cuadro de texto. Y aquí voy a escribir. Puede ser los números. Puede ser la dirección. un cuadro. Un cuadro. Ahí está. Vamos a colocar. ahí está claro puede ir una carátula también ya ustedes lo pueden adornar ahí está miren este es un ejemplo en la parte del medio voy a mover esto acá también dice instituto internacional de sistemas empresariales este es mi logotipo vamos a colocarlo por acá aquí vamos a hacer un introductorio acá para poder escribir algo un cuadro de texto acá y acá listo y ahí voy a escribir por ejemplo vamos a escribir algo así quiero que lo haga vamos a escribir somos una institución educativa vamos a recordar sin fines de lucro que brinda carreras técnicas productivas para para apoyar a la juventud y personas de todas las edades de todas las edades a ver somos una institución educativa de fines de lucro para evitar carácter técnicas productivas para apoyar a la juventud y personas de todas las edades a desarrollarse para desarrollarse como persona o profesional profe disculpe que esto que plantilla había cogido no le tomé atención ustedes pueden coger cualquiera de las plantillas que usted diseña ah cualquiera es igual todas no todas son iguales pero tienen están distribuidas en tres columnas todas tú puedes borrar todo y tú mismo diseñar con tus cuadros de texto ok entonces aquí ya vamos a aumentar un poco el tamaño de repente siempre se ve pequeño acá pero en realidad no es pequeño así que este ahí está listo en la parte esto bueno estos son datos del creador ¿no? de este folleto acá está su dirección su teléfono su correo su logotipo aquí en el otro lado vamos a borrar voy a borrar todo esto suprimir así ¿no? es que se le clica en el contorno del cuadro suprimir esta imagen también suprimir y aquí vas a comenzar a hablar de las carreras profesionales acá también en la hoja 2 en la hoja 2 también vas a borrar todo ¿no? así vamos a borrar todo todo lo que no necesitamos acá bien acá escribimos nuevamente instituto y C vamos a colocar y aquí empezamos primero dibujas tu cuadrito de texto para el el título ¿no? empezamos con por ejemplo computación e informática ya está hay que colocarle los tiles todo eso y luego y al final le das un formato también ¿no? y aquí vas a escribir algo sobre esta carrera profesional ¿no? puedes irte a internet y buscar cualquier texto vamos a hacer el ejemplo voy a buscar acá en internet computación en wikipedia vamos a buscar ¿no? y aquí entramos y lo descargas lo copias y todo eso más o menos hasta acá copiar y acá para pegarlo pégalo así mira acá en inicio pegar y acá mantener solo texto igual como en otros programas es lo mismo en office ya está cuando sale de rojito así es porque no encaja vamos a aumentarle un poco más el tamaño el regular texto ha sido ya está ahí ¿no? seleccionalo todo justifícalo aplícale aplícale un tipo de letra aunque ya la fuente ya viene por defecto pero puedes cambiarlo ¿no? listo aquí así ahora acá vamos a aumentarle más tamaño vamos a darle negrita y listo bien jóvenes y la imagen aquí ¿no? buscas insertar imagen y buscas pero acá no tengo ya entonces tendría que ir mi imagen sin línea y aquí buscar algo de computación o una computadora así así ya estas son las imágenes más antiguas que tiene este buscador bueno acá hay una y listo Windows 7 salen encima pero bueno o en todo caso buscamos en Google y ahí hay mejores imágenes ya depende de ustedes también así mucho texto acá voy a adivinar un poco de texto mucho texto en realidad si no no va a alcanzar todas las carreras algo ahí y la imagen por acá a la imagen aplícale acá herramientas de imagen que se está aquí formato aplícale un un borde del color que tú quieras y le das un grosor también ahí está bien jóvenes y así quiero que trabajes eh todas bueno esto es un ejemplo ¿no? la cosa es que lo bueno de esto es que ya está todo listo ya está dividido en columnas y es fácil manejar los textos porque son flotantes o sea lo puedes mover mira eso se llama hacer flotante en cambio en Word es complicado trabajar esto ¿no? es un poco entonces no es un fuerte de Word hacer estos trícticos su fuerte aquí es Publisher él te ayuda a crear este tipo de documentos no solo este ¿no? es un montón de diferentes plantillas que encontramos ahí bien jóvenes eso es lo que quiero que avancen ¿no? vayan avanzando en la siguiente reunión ya ahorita les voy a enviar su libro en PDF voy a enviar por el WhatsApp y a la siguiente reunión ya vamos haciendo algunos trabajos del libro de Publisher ¿no? y al final su práctica que es bastante fácil claro ya tiene su diseño ya ¿no? ya viene con su diseñito es manejable los cuadros de texto las imágenes también se encajan solas las imágenes se encajan solas tú lo colocas acá y automáticamente ya tiene un ajuste de texto mira ¿ven? así ¿ve? ¿ven? entonces eso es lo práctico en cambio es en Word tú tendrías que darle el ajuste de texto que es acá ¿no? parecido a esto el cuadrado tendríamos que darle en cambio pues aquí ya viene por defecto ese ajuste de texto pero lo voy a colocar acá abajo así ¿alguna pregunta? ya quiero que trabaje ahorita les mando la captura de esto esta primera parte para que tengan una idea como lo he hecho yo pero tú puedes cambiarlo puedes hacerle podría agregarle por acá hay unos adornitos que también puedes utilizar acá en insertar bordes ahí encontramos algunos bordes algunos adornitos son los énfasis para poder utilizar en tus diseños ¿no? de Publish bien jóvenes ¿alguna preguntita? vayan avanzando con este ejercicio ahorita les voy a enviar el libro ya me acaban de informar que ya me lo enviaron de una vez les voy a enviar el libro en PDF y yo en la segunda reunión ya les estoy indicando cómo vas a hacer esos ejercicios ¿preguntas? sí, ahorita les voy a enviar ¿ya? les voy a enviar es un libro creo que es un libro antiguo pero igual lo adaptamos acá nosotros caballero ¿ya? vamos a es antiguo pero tiene lo mismo y que no hay ningún problema pero termina en esto ¿ya? y así vas haciendo mira acá nuevamente esto inclusive lo puedes copiar ¿ya? lo puedes duplicar así el mismo Publish unas guías y acá ya colocas logística logística y almacenes ya está y y acá colocas mira acá te enseño algo también antes de terminar esta reunión sí les voy a enviar la captura al WhatsApp miren acá te enseño algo por ejemplo aquí yo dibujo un cuadro de texto ¿no? acá ahí está y por acá también lo dibujo otro cuadro de texto así si yo quisiera que este cuadro de texto esté enlazado con este cuadro de texto para poder copiar ahí texto y automáticamente se pase para acá haz esto mira acá hay un botón donde en lo que es herramientas de dibujo no eso está en inicio a ver insertar y acá está esto no me deja ver herramientas de cuadro de texto se llaman acá en publisher encontramos crear vínculo si tú le haces click a uno y le dices crear vínculo es como enlazarlo y luego buscas aquí el otro mira el mismo publisher te lo enmarca y aparece una especie de jarrita ahí eso significa que lo vas a vincular a este cuadro con este de acá acá herramientas de cuadro de texto crear vínculo haces click y listo a partir de esto están vinculados ya entonces yo agarro busco un texto por ejemplo voy a buscar acá logística y almacenes en wikipedia a ver vamos a ver si me da algo almacén automático bueno vamos a buscar algo así ¿no? un texto rápido hasta acá copiamos mira yo al pegarlo acá en publisher este texto automáticamente se va a pasar al otro porque están enlazados si no estuvieran enlazados no pasaría pegar pegado especial y ahí está mira automáticamente de aquí se fue para acá ¿por qué? porque están enlazados están enlazados voy a borrar un poco de texto ¿verdad? ¿de dónde podría ser? bueno desde aquí voy a borrarlo no importa si no tiene consecuencia secuencia ahí y su imagen acá también ¿no? su imagen insertar imagen en línea les recomiendo que descarguen mejor de de Google insertarlo luego acá ¿no? porque acá no hay buenas imágenes ya está insertamos y le colocamos acá su borde y su grosor de borde ahí está jóvenes así quiero que vayas trabajando ¿no? así quiero que trabajes bien entonces espero que vayan entendiendo claro se puede trabajar con varias igual como todos los programas se puede tener varias ventanas abiertas varios archivos abiertos sin ningún problema listo ¿alguna pregunta antes de finalizar? ya ustedes tienen que trabajar esto de acá acá tengo un espacio mira me he ido por acá para explicarte para que borres ¿no? pero aquí desde aquí puedes empezar mira acá hay un espacio para que inicies los temas preguntas ¿todo bien? ¿se entiende? ¿no se entiende? ¿saben lo que tienen que hacer? no saben están perdidos o todo ok por favor pregunte oh ese no es eso ¡oh man! ¡oh man! ¿sogundas? ahí está la primera parte y ahorita te envío la segunda parte para que tengas una idea bien ahí está jóvenes nadie quiere preguntar nada ¿se entiende? ¿saben dónde van a encontrar esta plantilla? ¿saben? archivo nuevo integradas folletos y aquí yo he escogido creo que el de acá divisor sencillo este creo que ha sido así divisor sencillo creamos y ahí eh he empezado a trabajar jóvenes así ese fue ¿no? ahí está tú tienes que adaptarlo ¿preguntas? ¿no hay preguntas? ¿todo claro? yo mismo me pregunto yo mismo me contesto porque ustedes no preguntan profe el folleto o sea lo puede ser de otra forma o como ustedes quieran o tiene que ser no 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 lo que yo les he enviado es un ejemplo ¿no? para que te ordenes guíes pero pueden hacerlo a su manera pero podemos hacer uno más sencillo claro o tiene que ser tanto así como usted no los temas sí pues los temas así de computación gastronomía logística y su imagen y su imagen claro puede ser gastronomía por eso le digo no de varias carreras tiene que ser oh de varias claro alcanza sí alcanza acá está computación logística acá tengo para gastronomía acá arriba tengo un espacio para otras dos carreras más ¿no? ya claro bien entonces regresamos jóvenes vayan avanzando por favor ahorita les estoy enviando su libro en pdf